Bueno, realmente ha sido una tarde muy bonita, la alegría de los niños es incomparable y ver una sonrisa que a uno le ilumina el rostro también, le ilumina el alma, no tiene precio. Y bueno, esto se ha hecho posible gracias al aporte, a la colaboración que Sinoidro siempre ha tenido con el Cantón y estamos muy agradecidos por ello. La función que tiene Sinoidro desde hace mucho tiempo es muy conocida, ha contribuido en la parte económica, en la parte social también y nunca va a ser suficiente, pero lo que han dejado al Cantón siempre va a ser reconocido. Gracias a esta obra que nace en nuestro Cantón, en el Cantón del Charco, gran parte del país tiene ese servicio y hay que reconocer que es un servicio que ahora llega a nuestros hogares con el mejor de los afanes. El beneficio que ha tenido dentro de nuestra comunidad y también a lo ancho y largo de nuestro país siempre tiene que ser bien vista y por ende también llamar a que aportemos desde los diferentes sectores, sobre todo del Estado, ¿no?, a que podamos contribuir y mejorar lo que hasta aquí hemos tenido. Sin embargo, siempre vamos a reconocer que esto ha sido en beneficio de un país como es nuestro Ecuador. Justamente antes de que esta obra empiece, éramos un pueblito de paz, un pueblito que tenía poca dinámica económica, sobre todo, sin embargo, después o en el tiempo que empezó el proyecto, la economía de nuestros hogares se diversificó. Es así que familias de otras provincias vinieron y se quedaron aquí, otras retornaron y algunas hicieron patria hasta el día de hoy en este sector que es el Chaco, como siempre lo conocemos y también la gente que se quedó tiene un gran aprecio por este pueblo y siempre los recibiremos con los vasos abiertos. Si ustedes observan en la parte de atrás, también cada punto o cada lugar que ha crecido a partir de esta obra ha ido mejorando y somos ahora un pueblo dinámico. A pesar de las dificultades, ha crecido bastante en el área económica, sobre todo. Muchas gracias.